Ok, Fuente Alto City, Santiago de Chile, Dalles, DJ Boss, punto G, S-A-N-T-A, Flom, ok, suena así, rap melancólico El laberinto es el mismo, pero la realidad distinta, mis manos contintas y tan solo sigo mi instinto Distinto al resto, me muestro puesto que así me lo propongo y que, si tu fe no te es al bote, está catando El laberinto es el mismo, pero la realidad distinta, mis manos contintas y tan solo sigo mi instinto Distinto al resto, me muestro puesto que así me lo propongo y mantengo en el filo, hay un mensaje tras mi estilo El mundo fue y será una porquería, dice el tango y lo sostengo, aunque todo cambia nena cuando te quitas la tanga ¿Y quién los manda a competir con tan vano? Sabiendo que estoy sonando, viviendo Hoy mi rap ha vuelto más maduro, más exacto, procuro salir intacto, sin recontexto, aseguro Un dialecto con miras hacia un futuro, perfecto, maldito insecto, careces de intelecto Hablar no es necesario, puesto que las miradas pastan, tintas se gastan, MCs con furia, ciudades desvastan Y así se complace ese artífice, con el mundo entre sus manos, viene trazando su vértice Y así desde los trece que doy clase, la tierra se estremece y sin segundos de desfase, tu estilo fallece Mas hoy mi diecinueve no dan tregua, flow indispensable, como en el desierto, agua, lunas, menguas Soles decaen, traen estilo en sus carteras, los primeros signos envidias contraen La orbe estorba, si con el micro desbordo, hoy más que ayer me iluminan los astros MC de trayectoria, veo inseguridad en tu rostro, restos, no, rastros Que todo el mundo se empiece a despertar, un pico acaba, otro comenzará Abre los ojos y allí me encontrarás, la gente necia, malinterpretará Que todo el mundo se empiece a despertar, un pico acaba, otro comenzará Abre los ojos y allí me encontrarás, la gente necia Es curioso que un ateo como yo se llame santa, dime cuánta gente me espera ahí fuera, dime cuánta Desde Europa en castellano con estilo innovador Para todos los chilenos esta es mi presentación S-A-N-T-A y la peña grita ¡Uh! Este hijo de puta no tiene ningún tabú Se cagan las normas y en el presidente Bush Y el rapero es que la envidia, ¿no? ¿Y quieres ser tú? Ay, entiendo que nos guste lo español Muchos de aquí van por ahí bajando el listón Yo directamente lo parto, pues no comparto con ningún torpón La competición, oh, 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 oh Pon esta canción, escucha a un dios en plena acción Si te gusta, gózalo, si no, critícame, cabrón Fáltame al respeto y llámalo, libertad de expresión Para bien o para mal, adoro llamar la atención S-A-N-T-A-F-L-O-W Abre el buscador y escríbelo en el Google porque Más de cien canciones hallarás con este nombre No tengo nada que ver con españoles torpes Es por té con orgullo mi rap a los hispanos Muestren lo que valen, que está en auge el castellano No te gusta el mundo, cambia el tuyo, está en tu mano Aunque jueguen a ser dios los dirigentes norteamericanos Tengo mil historias que contar No te voy a defraudar, así que ponte a descargar Que te aburre la rutina y los MCs que se repiten Tú es fresco y me río de los que creen que compiten Tengo talento de sobra, la lengua afilada, igual que una cubra, cabrón Pero sincero te acierto que tengo pensada cada maniobra Aspirar a más, no poder parar, hay que no tocar el cielo Que tengo, que quiero, que puedo, que sigo, dame lo que pido Que yo no te invito, que cojas un micro y te miras conmigo Si que has derrotado sabrás quién has sido Te vas dando cuenta que lanzo sonidos Veloces que joden tus pobres oídos Que hasta cien palabras y un par de cojones Esa bala que mandan mis grandes pulmones Que todo el mundo se empiece a despertar Un pico agapa, otro comenzará Abre los ojos y allí me encontrarás La gente necia malinterpretará Que todo el mundo se empiece a despertar Un pico agapa, otro comenzará Abre los ojos y allí me encontrarás La gente necia Que todo el mundo se empiece a despertar Un pico agapa, otro comenzará Abre los ojos y allí me encontrarás, la gente necia malinterpretará Que todo el mundo se empiece a despertar, un brinco acapa o no comenzará Abre los ojos y allí me encontrarás, la gente necia Puto chileno, desde Madrid, la zorrita a vocacionar, Santa Flor Que todo el mundo se empiece a despertar, un brinco acapa o no comenzará Abre los ojos y allí me encontrarás, la gente necia